Hola a todos, en este video vamos a realizar la práctica número 11 del curso de elementos finitos Como siempre, abrimos el static estructural Luego en geometría, clic derecho New Design Modeler Bueno, ya en el static estructural, exportamos la pieza En File Exportar geometría externa Buscamos el archivo Lo seleccionamos Plan XG UpFrozen y generamos Bueno, esta sería la pieza a la que le vamos a realizar el análisis Que es un riel de tren con sus soportes Bueno, debido a que a lo largo de los elementos La forma no cambia, vamos a realizar un análisis en dos dimensiones Entonces, primero vamos a dividir todos los cuerpos en una superficie Por la mitad Entonces, nos vamos a Tools Mid Surface Y seleccionamos por pares las caras Ahí estaría la primera Cuando seleccionamos los pares Vemos que se pone de color rosado Ahí estarían seleccionados Vamos a aplicar Y generamos Y ahí tendríamos Todos los elementos Como una superficie Bueno, ahora vamos a crear Dos nuevos sistemas Coordinados Lo vamos a hacer respecto al plano YZ Entonces, nos vamos al plano Y le damos en Nuevo plano Le vamos a decir que La nueva base es el YZ Vamos a transformar con un offset Respecto a Z Y va a tener un valor de Menos 0,075 metros Que eso equivale a 75 milímetros Y generamos Y ahora vamos a crear otro Respecto a este Entonces, de nuevo Le damos en este botón Vamos a transformar respecto a Z Y va a tener un offset De Menos 0,012 12 milímetros Y generamos Y tendríamos Los dos Nuevos sistemas Coordinados Que creamos Vamos a cambiar las unidades Por milímetros Bueno, estos dos nuevos planos Los creamos Para abrir Este elemento Entonces, para eso Nos vamos a Create Slide A partir de un plano Seleccionamos el primer plano Le vamos a aplicar Vamos a decir que Vamos a seleccionar el cuerpo Lo seleccionamos Aplicar Generar Y lo mismo para el otro plano De nuevo Create Slide Eh A partir de este plano Aplicar Vamos a seleccionar el cuerpo Y seleccionamos este cuerpo De acá Aplicar Generamos Y ahí estaría Dividida Esa parte Ese elemento En Tres Entonces Vamos a seleccionar Los tres Y vamos a crear Una nueva parte Con esos Tres cuerpos Entonces Clic derecho Nueva parte Y ya estaría Toda la parte De ahí Con los tres cuerpos Bueno Ahora vamos a hacer Lo mismo Para este otro elemento Entonces De nuevo Nos ponemos En el plano YZ Vamos a crear Uno nuevo La nueva parte Es el YZ Vamos a dar Un offset Respecto a Z Esta vez Va a ser De 70 milímetros Generamos Y de nuevo Respecto a ese plano Que creamos Vamos a dar Otro offset Vamos a hacer Otro offset Respecto a Z Y va a ser De Dos Generamos Y ahí estarían Los Otros dos Y ahora Voy en Slide Seleccionamos El plano Aplicar Seleccionamos El cuerpo Generamos Y otra vez Slide Este es el plano Así Seleccionamos El cuerpo Aplicar Generamos Y creamos Una nueva parte Estarían Divididos Bueno y con eso Terminaremos La parte de geometría Cerramos Y vamos a Video Propiedades Y seleccionamos Tipo de análisis En dos dimensiones Como La base Que soporta Estos elementos Es de concreto Tenemos que ingresar El material Entonces Vamos a Datos de ingeniería Vamos a la base De datos Buscamos En materiales Generales Y buscamos El concreto Le damos Le damos Le damos En este icono Nos aparece Este librito Indicando Que ya El material Está seleccionado Está seleccionado Cerramos Y abrimos El modelo Bueno Como podemos observar Nos aparece en dos dimensiones Lo que indica que el análisis Lo va a realizar En dos dimensiones Entonces Para empezar Tenemos que cambiar Esto de Planis 3 Por Deformación plana Bueno Esto de la deformación plana Se debe que Como tenemos un riel El espesor Es muy grande Si El espesor Es más pequeño Y se puede comparar Con las otras dimensiones Se trabajaría con Esfuerzo plano Y lo otro Que vamos a realizar Es La base Que sería esta Le vamos a cambiar El material Por Concreto Ahora nos vamos a Conexiones Y Vamos a ver Las conexiones Que nos creó Entonces Ahí estaría El concreto Con esta parte De la base Y todas las otras Aquí hay un detalle Que Todas estas Nos las seleccionó Como Tipo soldador Tipo bond Y Este tipo de contacto No es Este contacto De estas De estos elementos De estas superficies Es de no separación Entonces Lo cambiamos Todas Por no separación Y vamos a agregar Las de tipo Bonded Que es Donde Tivemos esta pieza Que vamos a simular Los pernos Esa sería Tipo bond Nos vamos a Contact Bonded Bueno Entonces el contact Con el filtro De vertigo Seleccionamos este Aplicar Y el target Sería Esta división De este elemento Que creamos Ahorita Aplicar Y ahí estaría La primera Tipo soldadura Y hacemos lo mismo En esta otra parte Entonces de nuevo Contact Bonded El contact Sería este Y el target Sería esta parte Aplicar Y ahí estarían Los contactos Generados Bueno Ahora para revisar Estos contactos Lo que vamos a hacer es Le vamos a dar Clic derecho Create Contact Tools Y acá vamos a seleccionar Los contactos lineales Le damos Agregar Ahí estarían los contactos Y aplicar Y nos vamos a la carpeta Que nos creó Y le damos Que los genere Bueno Y ya generadas Vamos A la carpeta Y Abrimos Este icono Y aquí nos dice El tipo De contacto Y el status Los contactos deben de estar cerrados Como podemos ver Estos dos Que fueron los que creamos de soldadura Para los tornillos Están muy lejos Esto se debe a que El programa tiene una tolerancia Donde acepta los contactos Lo podemos ver acá Entonces El valor Cambiamos las unidades El valor es de 1,7 milímetros Por ejemplo Si observamos Esta parte Que fue donde creamos El contacto En este contacto Podemos mirar Esa distancia Que es de 6,0078 Entonces el radio El valor de tolerancia Que tiene Es de 1,7 Y la distancia Es de 6,0078 milímetros Entonces por eso No lo detecto Entonces para solucionar Este problema Nos vamos al contacto Y en esta parte De pinball región Cambiamos No lo controle el programa Sino que le vamos a dar un radio Le damos un radio De 10 milímetros Y podemos ver Que ya el detecta el contacto Lo mismo realizamos Para el otro lado Que podemos ver Cuanto mide También 6,03 milímetros Entonces Ponemos en el contacto Pinball región Le vamos a dar un radio Y le podemos dar también Un radio de 10 Y ahí Volvemos A generar los contactos Y vemos que todos los contactos Ya están cerrados Listo Entonces ya ha solucionado El problema de los contactos Nos vamos a la parte de mallado Como podemos ver Tenemos Que la malla Que nos genera el programa Es muy tosca Entonces la vamos a refinar Bueno entonces Para empezar a refinar la malla Lo que vamos a hacer Es un sizing Vamos a seleccionar Este cuero Vamos a usar un elemento Un tamaño de elemento De 3 milímetros Y Vamos a decir Que el tipo de función Sea por curvatura Debido a estas curvas Que tiene este elemento Y vamos a hacer Otro Sizing En esta parte Vamos a decir Que es de 2 milímetros Un comportamiento Hard Y Estas dos Abrazaderas Clicar También le vamos a dar Un tamaño de elemento De 2 milímetros Un comportamiento Hard Y cargamos la malla Como podemos ver Se ve que es una malla Más estructurada Que la que nos había generado El programa Bueno Entonces ya Con esta malla Nos vamos A aplicar las condiciones A las que se encuentra sometido Entonces Primero Vamos a dar un Fixed Support En esta parte de abajo Que es Donde está fijo El elemento Y vamos a aplicar Una carga En esta zona Entonces Seleccionamos Esta parte La vamos a aplicar Vamos a decir Que No está definida Por vector Sino por componentes Y va a tener Un valor De Menos Mil newtons En y Ahí estaría Nuestra fuerza Estas serían Como las condiciones Del sistema Entonces nos vamos A soluciones Y cargamos Deformaciones totales Y esfuerzos De on miss Y resolvemos El sistema Bueno Entonces Esta sería La solución Del sistema Con esa fuerza Tendría Un esfuerzo Máximo De 2,227 Megapascales Que serían Que serían Esta zona Y una deformación Total De 0.57 Aproximadamente Milímetros En la parte superior Este sería Como el comportamiento De la estructura Bajo esas condiciones De fuerza Y con ese Soporte En la parte inferior Bueno Y ahora Si deseamos A ver Los esfuerzos O como se comporta Algún tipo De contacto Lo que damos Es a soluciones Le damos Contact Tools Seleccionamos Seleccionamos Y solucionamos Y aquí estaría Por ejemplo La presión La que se encuentra Sometida A ese contacto Con un valor máximo De 2,65 Megapascales Y ese sería Como el comportamiento Que tendría Ese contacto Entre el concreto Y esta parte Del riel Y bueno Eso fue todo Para la práctica Número 11 Del curso De elementos finitos Muchas gracias